Hey QQ gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Este video va a ser diferente. Me van a ver tocar un instrumento. Espero que les guste. Denle like, compartanlo, ya saben. Esta canción es de Maná. Me gusta mucho. Espero les guste. Se llama Vivir Sin Aire. Suscríbanse. Denle like. Comenten, comenten, comenten. 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 Amén. 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 Amén.